bueno aunque lo principal de un documento es su contenido también hay partes estéticas que vale la pena analizar para incluir hacemos la aclaración de que recargar de elementos visuales un documento hace que dicho documento pierda valor y recarga el campo visual de la persona o potencial lector de la entrega anterior aprendimos a colocar números de página en el encabezado vamos a ver en este caso qué sucede si el encabezado contiene otra información y cómo podría interferir con el probable efecto de numeración que vamos a necesitar y ver cuáles son los detalles para editar pies de página sabemos que al hacer doble clic en el área del margen superior tenemos a la vista un menú en una pestaña de emergente que nos lleva a poder editar encabezado vemos que hay estilos de encabezado comencemos con el conservador y podemos incluir este acá y vamos a observar que este encabezado está vigente para la sección en la que estamos colocados mientras que en la nueva sección no aparece vamos a ver entonces si se crea alguna clase de interferencia visual entre la operación que hemos asignado y un encabezado que eventualmente queremos colocar y vamos a ver tenemos el formato austero y el formato conservador formato contraste vamos a ver el formato contraste y el formato contraste lo que hace es colocarnos el el nombre de la sección que tenemos o del título que tenemos vamos a ver que efectivamente este encabezado nos deja en él no sólo el número de página sino el tema que aparece incluida en esa incluido en esa página el encabezado que seleccionamos es el de contraste y hay dos tipos el de contraste para página impar y el de contraste para página impar vamos a ver que éste nos agrega mayor información por ejemplo algunos otros datos que ya teníamos incorporados el número de página y el nombre del documento este es bastante bueno por ejemplo el encabezado exposición y vamos a ver que el encabezado exposición nos elimina la numeración y nos asigna fecha y el nombre del documento bueno y para elegir el bueno bueno para elegir el tipo de pie de página que queremos tenemos que hacer doble clic en el pie de página y elegir nos vamos a la pestaña en este caso se llama diseño es una pestaña emergente y en la parte donde dice pie de página elegimos el estilo que queremos hay variedad aquí tenemos instalado el estilo anual bastante sobrio el estilo conservador hay una variedad de estilos y algunos son más recargados que otros por ejemplo el estilo que escogimos ahorita que dice en blanco nos permite escoger y tener un campo donde vamos a escribir algún dato que nos interese por ejemplo el nombre del colegio o el proyecto en el que estamos trabajando por ejemplo proyecto de seminario bueno esto es todo con lo del pie de página hay que elegirlo bien gracias